De acuerdo con el informe mensual del Grupo Aeroportuario del Pacífico Gap, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta rebasó los 6.200.000 pasajeros durante el 2022, convirtiéndose en un récord histórico para este destino turístico, por lo que la meta de este año será los 7 millones de visitantes. Cabe mencionar que tan solo del mercado nacional durante diciembre, el tráfico de pasajeros aéreos de Puerto Vallarta fue de 251.000, mientras que en el 2019 fue de 166.000, un 50% de aumento. A comparación del 2021, en este mismo periodo, diciembre, Puerto Vallarta llegaba a los casi 200.000 visitantes, por lo que el incremento fue de 26% con el 2022. En el mercado internacional, este destino registró en tráfico de pasajeros durante diciembre más de 418.000, mientras que en el 2019, año prepandemia, fue de 353.500, por lo que el incremento fue del 18.5%. En cuanto al acumulado del 2022, como ya se había mencionado, fue de más de 6.200.000 pasajeros, mientras que en el 2019 fue de arriba de 5 millones, un incremento del 22.9%. A nivel nacional, en el mes de diciembre de 2022, los 12 aeropuertos mexicanos de GAP registraron un incremento en el tráfico total de pasajeros de 22.2%, comparado con el mismo mes del 2019. Los aeropuertos de Tijuana, Los Cabos, Puerto Vallarta y Guadalajara presentaron crecimientos del 35.1%, 31.4%, 28.9% y 15.3% respectivamente, comparados con diciembre de 2019. El grupo aeroportuario del Pacífico ha señalado que para Puerto Vallarta se espera para este 2023 llegar a los 7 millones de pasajeros aéreos, cifra que sería otro récord histórico para esta ciudad. Fue hace algunas semanas cuando se felicitó al pasajero 6 millones, por lo que las autoridades de turismo le entregaron algunos presentes. Aunado a ello, en esta primera quincena de enero de 2023, se esperan más de 1.200 vuelos. Con imágenes de Ángel Martínez e información de Brenda Beltrán, CPS Noticias.